Hola a todos y bienvenidos a un nuevo aprendizaje. Hoy utilizamos la suite de Canva, una poderosa herramienta que nos permite crear desde documentos, presentaciones, vídeos y muchas cosas más, abarcando desde la primaria hasta nuestra vida profesional y otras cosas como hobbies, entretenimiento, diversión, etcétera. Acompáñenme. Lo primero que tenemos que hacer es inscribirnos en la página oficial de Canva y hacemos lo siguiente. Desde nuestra cuenta de Google, entonces ahí en búsqueda, escribimos Canva y nos lleva a la primera línea. Ahí le damos clic para ingresar a Canva. Aparece por defecto la cuenta que nosotros tenemos, en ese caso, bueno, la mía. Le decimos continuar como George, en este caso. Inmediatamente nos dice que para qué va a ser usada esa cuenta. Le decimos aceptar todas las cookies y bueno, en el caso mío lo voy a decir docente. Ya es el rol que ustedes quieran manejar. Entonces darán clic donde más les guste. Y bueno, aquí nos hace algunas preguntas. ¿Dónde trabajas? Contestamos alguna para que nos podamos continuar. En este caso yo le digo en otro lugar y le digo continuar. Inmediatamente nos salta otra pregunta donde si quiere nos podemos apuntar para que nos envíe sugerencias. Por ahora le decimos que no. Listo. Tenemos unas felicitaciones. Estamos ya en la en la parte gratis de Canva. Es una cuenta personal. Aquí tener en cuenta para más adelante las que aparezcan con una coronita de rey. Eso nos quiere decir que son de pago. Plantillas o fotos o videos. En fin, algo. Él les va a decir que es de pago. Pero tenemos suficientes plantillas y suficiente información para utilizarla gratis. Entonces, bienvenidos. Una vez que estamos inscritos, entonces ahora sí podemos ingresar a Canva. Aquí desde nuestro navegador buscamos Canva. Vamos clic aquí en la primera opción y nos arroja a la suite de Canva. Nos dice que es una cuenta personal y también nos está invitando para que probemos Canva Pro por 30 días. Y si nos gusta, pues entonces podemos escoger los planes que ellos nos ofrecen. Lo que vamos a hacer es la primera presentación, la que la estábamos viendo al comienzo, es utilizando la herramienta de estudio mágico. Estudio. Estamos aquí en español. Entonces mire lo que sucede. Esto es lo que nos ofrece estudio mágico. Estas opciones. Por ejemplo, el texto mágico. Si podemos hacer redimensión y diseño, animación mágica, efecto mágico. Y si nosotros seguimos navegando hacia abajo, vamos a ver otra serie de opciones que él nos la suite nos proporciona. Si como edición mágica y vuelve nuevamente nos dice que probar gratis Canva por 30 días. Aquí podemos generar imágenes con inteligencia artificial basados en el modelo de Dalit. Lo mismo que podemos convertir un texto a imágenes y otras que podemos ir explorando posteriormente. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Para trabajar en la herramienta que vimos en un comienzo, lo que es el diseño mágico, lo que nos recomiendan es que debemos convertir esta página al idioma inglés. Entonces entramos aquí en nuestro nombre de la cuenta que le hemos asignado. Pasamos a configuración y acá donde dice idioma le damos clic y buscamos el de inglés de los eeuu. Ya quedó guardado. Vamos acá donde dice Canva. Nuevamente nos lleva a la página principal. Aquí vamos a la suite que se llama Magic Studio. Estudio mágico. Y encontramos que nos presenta el diseño mágico, el que vamos a ver. También tenemos otra opción para hacer diseño por presentaciones y un diseño para vídeos. Es de aclarar que hay dos funciones que no nos dejan probar sino hasta ciertos token, lo que llaman, o ciertos intentos. Posteriormente entonces ya se van a desaparecer estas opciones de sistemas en el idioma inglés porque se nos han acabado lo que ellos nos han ofrecido. Pues lo primero que vamos a hacer es entrar aquí a diseño mágico. Nos dice que lo probemos, nos habla aquí y nos dice que genere nuestros propios diseños al instante. Pues bueno, como no dominamos el idioma inglés entonces le damos clic, botón derecho y le decimos que lo traduzca al español. Él nos hace nuestra traducción y aquí nos dice qué es lo que con esta herramienta podemos obtener. Escriba su idea o visión en pocas palabras o cargue sus propios medios. Generará una colección de plantillas personalizadas sólo para ti. Aplica un brand, una marca. Entonces vamos a probar diseño mágico. Obviamente nos aparece una serie de plantillas que nosotros de acuerdo a lo que vamos a hacer. Una presentación, un tipo de documento, de pizarrón más grande, un vídeo, un documento o bueno, algo para Instagram. Vamos a trabajar con una presentación. Es un tamaño que es horizontal de 16 a 9. Eso quiere decir que va de 1920 x 1080 píxeles. Aquí nos envía a una parte donde nos presenta una serie de plantillas. Nos dice el estilo. Nosotros podemos escoger un estilo, un simple. Pero antes de esto sería mejor irnos a la parte de precio. Obviamente pro no, lo que ya les dije en un comienzo, las que tengan esta coronita hay que pagar. Entonces vamos a utilizar las de gratis. Si ustedes de todo esto lo que navegan, alguna les llama la atención, entonces simplemente lo que deben hacer es darle clic y obviamente los envía a la plantilla, escogen y bueno, la empiezan ustedes a editar o acomodarla a sus necesidades. Cuando nosotros colocamos el mouse, el puntero del mouse sobre alguna de estas, él nos está diciendo aquí, por ejemplo, que son una de 12 diapositivas y nos está haciendo un preview de lo que vamos a obtener. O esta de negocios, un propósito, son 13. Esta, pero en el caso nuestro vamos a utilizar la presentación en blanco. Ah, y otra vez, aquí nos dan una serie de estilos, que es un estilo simple, moderno, minimalista, el tema que nosotros queremos y bueno, y vamos mirando una serie de características, si es animación, video, audio, etc. Pero vamos nosotros a crear una presentación en blanco. Estando acá, bueno, él nos da una sugerencia que inicie con una plantilla, si nosotros queremos navegar a ver qué es lo que nos dice, no, vamos a dejarla aquí. ¿Qué es lo que nosotros, digamos lo que vamos a saltarnos ese tour que nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Aquí arriba, en esta ventana de diálogo, nos dice que use 5 palabras, 5 o más palabras para describir lo que vamos a hacer. A nivel de ejemplo, bueno, a nivel de ejemplo yo tengo acá este que le dije, digo, una presentación con diapositivas sobre cómo hacer el panel. Igual ustedes pueden decirle una presentación de algún tema, cómo, digamos, estudiar para matemáticas, cómo puedo hacer una presentación profesional para marketing, en fin, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes. Aquí a manera de ejemplo, pues he escogido esta, entonces le digo control V, le digo enter, y él ahorita en unos segundos o, sí, son segundos lo que gasta, él me arroja las ideas, entonces yo digo que me muestre todas. Y él me dice, mire, haciendo delicioso pan, haciendo pan delicioso en casa, entonces son 7 diapositivas lo que me está presentando. Lo que les decía, si yo pongo el puntero, él me va a hacer un preview de lo que está presentando. Pues yo llego y digo esta, o la anterior, escojamos esta, como mejor. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí nos hace una advertencia que nos va a dar 10 créditos. En este momento vamos a utilizar 1. ¿Y qué quiere decir? Nosotros podemos hacer hasta 10 diapositivas, 10 veces, o sea, 10 tareas de diapositivas y se nos acaban los créditos y luego nos tocaría pagar. Aquí hay unas opciones que nos ofrece cuando nosotros hemos acabado estos créditos, que nos ofrece, o que nos inscribamos totalmente o que podemos utilizarla por día y nos va a arrojar un precio. Digámosle que aplique todas las páginas. Y ya queda aquí, miren. Entonces, él nos ofrece esto, haciendo delicioso pan. Pasos para hornear. En la siguiente, la hora dando un delicioso pan casero. En la otra, bueno, aparece un texto. Esto que vemos nosotros aquí, estas imágenes que aparecen aquí con unas formas de diamantes, estas son imágenes de pago. Entonces, supongamos, vamos a hacer el ejercicio. Yo aquí en la parte de arriba le voy a decir que comparto. ¿Sí? Cuando yo le diga que baje, él me va a decir acá lo que le estaba comentando. Le digo, bueno, aquí me da una sugerencia que si es como un PDF estándar, yo lo puedo bajar como una presentación de PowerPoint, como un video, una en JPG, PNG, SVG, bueno, en GIF, SVG, toca pago, pero yo le voy a decir que me la, a ver, que me descargue aquí y lo que les digo, mire, intente Canva Free, porque estamos gratis. Entonces, le digo, le da más y él me va a decir acá cuánto, cuánto me dice, cómo me recomienda los planes. Me dice que una semana puedo pagar 9,500, bueno, en el caso mío que estoy aquí en Colombia, son 9,500 pesos o puedo decirle, no, que por el día, o sea, hoy quiero utilizar estas plantillas, entonces pago 3,500 y puedo utilizar esa presentación y aquí si le digo next, entonces me va a llevar a que, bueno, que pague con tarjeta o con algún medio que ellos tengan. Nosotros, pues, en este caso, no vamos a, lo único que podemos hacer es modificar esto. Entonces, vamos a la página principal, esta la vamos a modificar, entonces vamos aquí a la parte de elementos, y yo le escribo acá, muchas veces recomiendan también que nosotros hagamos esto, lo escribamos en inglés, que la búsqueda a veces es más efectiva en inglés. Vamos a hacer el intento aquí con en español, pan, le digo enter, oh maestra, le digo yo, no, fotos de pan, o sea, coloquemos aquí, fotos, haciendo pan. ¿Es que me arroja él? Sí, hay fotos, hay algunos videos que presenta, sí, los puedo, pero entonces me aparece aquí que es pro. Vamos a ver todas las imágenes, las fotografías. Algo que pueda ser muy parecida a esta, bueno, o en fin, yo voy navegando hacia abajo, empiezo a navegar hasta que pueda encontrar una que no sea de pago. Voy bajando, 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 digamos, esta. Sí, una vez que le dé clic, bueno, borremosla un momentico. Yo le puedo dar, yo le doy clic a la imagen, le doy clic o la arrastro, una de las dos. Aquí también llega y me dice que si necesito especificar un tipo de imagen con la inteligencia artificial yo puedo generar imágenes. Eso lo vamos a ver posteriormente. Yo le doy clic acá, le digo suprimir y traigo la imagen que es gratis. Entonces lo que hago es acomodarla. La acomodo aquí, a ver. Así que se ve aquí un poquito mejor. Yo puedo, tengo opciones acá cuando le haga clic y entonces me aparece aquí una ventana de diálogo arriba, una de la cual yo puedo cambiar el tipo de letra. Si en este momento me está diciendo este es el tipo de letra que está utilizando. Puedo ingresar aquí y cambiarla por algún otro que me llame la atención diferente, pero y obviamente que no sea de pago. Aquí también puedo utilizar el tamaño, puedo reducir ese tamaño de esa letra, le digo menos, sí, para que me dé opción de y hago clic por fuera, un poquito acá y la muevo. Muevo acá, la imagen la puedo agrandar. Bueno, digamos que ahí queda. También, dependiendo, cuando yo haga clic él me ha dado unas opciones de editar la foto. Estas de la coronita obviamente pues son de pago entonces no las voy a poder utilizar. Puedo hacer una edición mágica, ya después lo veremos. Otras opciones que puedo es Flip, es para cambiar el sentido de la imagen. Sí, si yo quiero que esa imagen sea horizontal nos cambia o le digo si quieres que sea vertical. En fin, mira como estaba. Acá nos da una opción de la animación. O sea, yo puedo crear la animación de esta imagen. Sí, puedo utilizar esta, me da un previo cuando le coloque el mouse. ¿Qué es lo que hace? Desaparece, se mueve, relampaguea. Si navego hacia abajo me va a dar otras opciones. Bueno, en fin, esto se lo dejo para que ustedes lo exploren con más paciencia. y aquí la posición en la que se encuentra. Aquí la transparencia. Si por ejemplo la quiero colocar al fondo entonces le puedo disminuir la transparencia. Yo puedo disminuirla. Cuando le dé clic a la letra entonces me aparece otra serie. Es lo que les decía. Está negrita, le puedo cambiar el color. Sí, yo puedo desplazar dentro de una paleta de colores que me ofrece. Puedo cambiar el color toda esta letra quitarle la negrilla hacerla itálica con una línea abajo la puedo lachar o todo lo puedo volver mayúscula. Aquí la forma de alineación una lista el espaciamiento entre estas el efecto que le pueda dar al tipo de la letra yo puedo digamos por ejemplo decirle outline se dan dando cuenta a ustedes que va cambiando. Sí, puedo dejarle esa. Vémosle así de esa. Y bueno, ya para que ustedes sigan investigando la siguiente diapositiva elaborando un delicioso pan casero le enseñamos todos los secretos de panadería artesanal entonces podemos nosotros bueno, utilicemos esta otra imagen la achicamos y la colocamos acá y esto pasamos a la siguiente página esto lo podemos editar aquí pueden colocar un logo bueno tirámosle aquí este voy a darme un poco de pantalla esa la siguiente es el arte de hacer pan descubre los secretos de la panadería entonces acá vamos a utilizar utilicemos esta tenemos esta de acá pegamos esta colocamos a esta la redimensionamos también nosotros aquí miren los tres puntitos encontramos una serie de opciones copiar copiar el estilo pegar duplicar borrar alinear alinear a la izquierda al centro y otra serie de sugerencias que hay aunque también otros si yo le digo este replace entonces me va a aparecer la imagen en toda el ancho de este lienzo le dejamos así vamos a esta cómo se hace el pan ingredientes harina agua levadura y sal con esenciales son esenciales perdón proceso de amasado el tiempo de horneado el pan se cocina a la perfección en el horno durante y aquí le pueden ustedes agregar si la presentación que van a decirle alguien o es para una tarea en fin el pan se cocina a la perfección en el horno durante cuánto vamos una hora una hora a tantos grados centígrados celsius fahrenheit bueno lo que ustedes deseen ahora algo importante acá es que él me saca unos gráficos el proceso de hacer pan desde la harina hasta el horno el pan perfecto si me 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 sugiere esta opción que me va a servir para qué para hacer un diagrama de barras y que yo puedo hacer lo siguiente acá edito expandó la tabla ¿qué sucede? que puedo escoger entre todos estos tipos como una barra ¿sí? una barra apilada yo puedo hacerla en sentido horizontal la puedo hacer también afiladas horizontal lo puedo hacer como un tipo de línea puedo representar esa figura y bueno ustedes pueden mirar hacia abajo hay otra serie de opciones esta en forma de pie y aquí me está diciendo el ítem entonces esto se puede editar y qué podría hacer en este caso de la estoy haciendo pan entonces yo puedo colocarle acá en la columna a esta columna le puedo colocar ingredientes ¿sí? los ingredientes son los ingredientes aquí le puedo escribir harina harina ¿qué ingrediente tiene? mantequilla mantequilla harina mantequilla huevos otra cosa lleva sal y la otra que se llama es levadura ¿sí? levadura y en este tipo aquí puedo decirle que son cantidades vamos a ver aquí cantidades cantidades y entonces aquí la harina vamos a decir que vamos a hacer de 500 no vamos a poner 1000 gramos cantidades y entonces podemos aquí escribirle entre paréntesis el gramos digamos la unidad que estamos utilizando gramos yo le puedo decir que la harina voy a utilizar 1000 gramos ¿sí? mantequilla ¿cuánto? 350 gramos huevos vamos a utilizar 5 huevos sal vamos a utilizar ¿qué? 50 gramos no sé si será la levadura pongamos lo mismo 50 gramos este ítem lo vamos a borrar no lo necesito y lo podemos dejar así ah faltaría bueno faltaría el horneado bueno tiempo de cocción esos son los ingredientes y entonces ¿qué sucede? que cuando yo le dé acá esta X entonces me aparece la gráfica y este es un proceso de una manera muy rápida si me está colocando los ingredientes de harina en un 68% si yo vuelvo a un ladito le puedo cambiar aquí los settings le puedo decir que coloque la leyenda y le puedo decir viene la leyenda arriba que lo utilizo harina números le puedo decir sí harina la podemos cambiar así esto es un Excel rapidísimo que nos ayuda bastante de porcentaje ingredientes en fin lo dejo para que ustedes sigan practicando y también me da la opción de subir un formato CSV que es parecido al Excel simplemente que está separado por por comas entonces él me permite que yo lo tenga digamos aparte con todo lo que acabamos de hacer si obviamente tenemos más columnas por llenar entonces lo subimos y nos queda mucho más fácil es una forma de hacer una presentación ya lo que les decía a nivel profesional a nivel estudiantil tenemos una tarea tenemos X lo que sea entonces esto nos puede ayudar bastante para agilizar algo algo que tengamos urgente y bueno el pan obviamente aquí tenemos que cambiar esta vamos a cambiarla por bajemos otra que encontremos gratis otra otra gratis vemos esta mítico y esta que nos quede no está relacionada con el pan o sea con otra cosa o también nosotros podemos tener algunas fotos o algo entonces las podemos subir coloquemos esta aquí esto está así está muy bien aquí miren nosotros podemos lo que les decía si no tenemos no podemos encontrar esta información porque es de pago pero nosotros tenemos informaciones nuestro equipo entonces aquí le decimos podemos subir y le decimos sub archivos y obviamente nos va a llevar a nuestra carpeta del disco duro bueno donde la tengan y podemos subir esta información aquí si ya podemos nosotros compartirla sin ningún problema entonces que podemos hacer nosotros le podemos decir compártala y le podemos decir que la descargue si podemos hacer eso descargarla él me va a decir que es en la sugerencia es un formato pdf podemos nosotros si nosotros colocamos insertamos acá videos lo mejor que lo hagamos en un mp4 para que él lo pase vamos a bajarla en formato pdf como nos está sugiriendo le decimos download esperamos unos minutos o segundos no aquí es un segundo por lo que es cortito ya nos ha dicho que la ha bajado entonces entremos acá vamos a la carpeta haciendo delicioso pan doble clic listo aquí la tenemos elaborando de una manera muy rápida nos ayuda bastante en nuestro diario que hacer como les he comentado también entonces puede ser bajarla con un pdf la podemos presentar que otras opciones tenemos acá compartir yo le puedo decir que que la que le puedo decir que comparta el link y a las personas que yo le dé un link público si yo también puedo hacer eso si me queda muy pesada la presentación entonces yo puedo dejar y publicar un link si crea un link público link copiado está en el clipboard y lo paso por decir algo aquí digo botón derecho lo pego listo y ese link se lo puedo enviar a las personas que yo quiero que vean esta presentación muy rápido bueno esto es lo que les quería decir aquí hay otras formas más de descargar presentación en fin lo que ustedes gusten y bueno esto les quería decir así muy rápidamente nos veremos en la siguiente clase les agradezco por su atención un abrazo a todos felicidades